Y Bruno ha hablado un poquito de la convocatoria, ¿no? Vamos a entrar un poquito en ella. ¿Quiénes están? Porque dijiste que era una buena convocatoria. ¿Quiénes están y quiénes faltan? Y después nos vamos con los que faltan y por qué están faltando, ¿no? Digo buena convocatoria por fin poder contar con Osorio, con Jordan Osorio, después de tantos problemas físicos y de tantos problemas defensivos, además, ¿no? Que ha presentado la selección venezolana de fútbol, quizás es la más importante de los regresos o de las apariciones en esta convocatoria. Ver a Ronald Hernández del Atlanta y no ver a Joseph Martínez me da un dolor de cabeza tremendo. Además que no hay algo oficial, porque es lo que yo siempre digo. No es que te tienen que poner una pistola en la cabeza para ir a la selección. Si Joseph está atravesando un problema todavía en su rodilla, aunque juegue más de 80 minutos prácticamente en todos los duelos con su club... Le duele para viajar, le duele para montarse en un avión para... Sí, está bien, pero si tú dices, si tú me dices a mí, necesito hoy cerrar este año 2021 después de tantos problemas en mi club, sin tanto ir y venir, concentradito, con mi preparador físico agarrado de la mano aquí, después de cada partido, mi fisioterapeuta, etcétera, etcétera, yo te doy la mano, porque ya Venezuela no tiene prácticamente opciones de ir a Qatar. Pero como no me dices nada, yo lo que tengo que asumir es que no quieres estar. No hay otra, porque Ronald Hernández está. Van a ir a playoff, pero Ronald Hernández está. Es más, ya publicaron un par de fotos de la selección y vi a Ronald Hernández. Bueno, creo que Ronald Hernández no juega tanto allá en... No, 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 pero lo que trato de decir es que no es un tema de playoff, es un tema de querer estar, sencillamente. Pero en ese querer estar puede haber una situación física, que después hablaré de Salomón, porque él sí habla de lo físico, el problema es el momento, pero ya hablaremos de Salomón. Y es lo que a mí me genera dudas, es decir, ¿por qué no mandas ese mismo comunicado de Salomón? Mira, hoy estoy concentrado en Atlanta porque pasé tres años con problemas... Estoy agrandando, pero prácticamente dos años con problemas de rodilla. Recién me estoy encontrando con el gol. Marcó un golazo de feria al fin de semana. Estoy hablando de Joseph. Pero como eso no ocurre, no hay nada oficial, simplemente no estuvo en la convocatoria, al igual que, y aquí voy a otro nombre, Soteldo. Lo de Soteldo debe ser una confirmación de lo que se vivió en la jornada pasada, donde salió supuestamente lesionado, pero qué va, no es eso, ¿no? Sabemos que fue una rumbita. Y hasta aquí, por lo menos con Leo González no vuelve. Y es un Soteldo. Según lo... Obviamente no hay versión oficial, así que todo lo que estamos diciendo es, digamos, fuentes extraoficiales, ¿no? Sí. Según lo que pasó ahí, realmente no va a volver con el técnico que sea, porque confrontaron los pesos pesados del escenario, ¿no? Siempre puede ocurrir, como pasó, por ejemplo, con Joseph, que... Sí, cuando llegó Peseiro lo volvió. Peseiro lo... Sí, se hicieron las respectivas llamadas. Entonces ya hay dos ausencias de peso. Me llamó la atención que no esté Herrera, Yangel, aunque lo puedo entender, primer partido como titular fue este fin de semana. Sí, fíjate que, volviendo un poquito a Yangel, recuerdo haber hecho el reporte para acá, para el canal de YouTube, que el español no lo quería dejar jugar con Venezuela porque iba a debutar ese fin de semana, tres días después con el español, y no jugó en aquella fecha contra el Cádiz, si mal no recuerdo. Y ahora lo que tú dices, no, apenas acaba de ser titular. Por eso, tiene un poquito más de sentido tomando en cuenta el momento de Venezuela, porque después puedo poner el ejemplo de Messi que no está jugando en su club por problemas físicos y ya postearon la foto de Messi en el predio de Rafa. Ya dijeron que va a jugar así de algunos minutos. Claro, entonces por ahí van los tiros, pero está bien. No apuremos a Yangel, pero una ausencia que pesa, y luego está la de Rondón, que es muy válida la postura de Salo, es muy válida, pero no me la puedes decir el lunes. Porque aquí o no te llamó la dirigencia o el encargado de la selección nacional, el director, creo que tiene el nombre, el director deportivo, no recuerdo exactamente quién hace este, el cargo del que hace este tipo de llamadas. Claro, para que él te dijera, mira, no, no puedo ir. Claro, o no lo llamaron, simplemente salió la lista y Rondón cuando le dio la gana fue, y fue el lunes, ya cuando terminó la fecha en Europa, que sacó el comunicado, o si te llamaron y tú lo avisaste el lunes, nada ha cambiado para que tú me vengas con eso hoy. ¿Entiendes? La postura es válida, una selección eliminada, un futbolista que no hizo pretemporada, no me como mucho el cuento de que no está bien físicamente, porque entonces pasa algo cuando ya tienes cuatro meses, has jugado de titular, no fuiste a las otras fechas, te quedaste trabajando con Rafa Benítez en las otras dos jornadas de eliminatoria producto de esto y todavía no entras a tono, hermano, preocupa. Pero si no crees que es el momento de estar porque tú no te sientes bien, es válida la postura y es válido que lo anuncie, pero creo que se equivoca Rondón con los momentos. Salió la convocatoria o dabas tu comunicado o le decías antes a la federación, no estoy listo y la federación no te pone en la lista, porque hoy el fanático lo que ve es que él se bajó del autobús a diferencia de Joseph. Joseph nunca estuvo en la lista, no pasa nada. Claro. Y Ángel nunca estuvo en la lista, no pasa nada. ¿Ves? Sí, manejaron todos los casos de una manera distinta, ¿no? Claro, claro. Tanto la federación como los jugadores, como los colegios jugadores. En cambio, Rondón es el único de los 26, no recuerdo cuántos puso Leo González, el único que dijo no voy. Claro. Entonces, se ve feo. Bueno, si queda que ese precedente, ¿no?